Hoy hemos venido desde CGT Andalucía, aquí al Parlamento de Andalucía, a dar una rueda de prensa junto a los compañeros de Adelante Andalucía para denunciar públicamente lo que está pasando con becarios y becarias del programa EPEX de Andalucía, un programa de fomento del empleo, que hemos descubierto a través de las denuncias que cada día nos van llegando más de los chanchullos que se hacen por toda la Administración del Estado. Y bueno, nos han denunciado que estos trabajadores, estos becarios, a pesar de que tenían derecho a recibir cuotas de Seguridad Social, a ser inscritos en la Seguridad Social, bueno, pues la Administración ha hecho dejación de sus funciones y ha permitido que estén sin inscribir en la Seguridad Social, sin recibir las cuotas de la Seguridad Social y sin que ellos estén dados de alta durante el tiempo que dure la beca. Todo esto, lógicamente, es una irregularidad, puesto que la normativa dice que tienen que estar dadas de alta, no valen seguros privados que les intentan hacer, que a saber quién los cobra, no vale nada de eso, vale que les den de alta. La actual consejera de Empleo, en la denuncia que se recibió en inspección, en unas actuaciones que tuvieron, se descubrió este tema y 311 becarios y becarias estaban sin estar dados de alta, no se sabía bien quién tenía que darlos de alta, y resulta que se ve que era la unía al principio, según una normativa, después, cuando tiene que pagar, empiezan a enmarañarlo todo, total, que al final la propia consejera de Empleo actual, que en ese caso estaba como directora de la tesorería, dictamina que no, que a pesar de todo eso va a ser el SAE, es el SAE, que en aquel momento estaba en manos del PSOE, ella es de Ciudadanos actualmente, bueno, pues ella dictamina que no, que es el SAE, y ha llegado aquí a ser consejera ahora de Empleo, y nos encontramos, seguimos encontrando con este problema, que pretenden archivarlo sin que a ninguno de estos becarias y becarias se les cotice, se les están robando esas cotizaciones, pero no son solo los 311 becarios que se ha descubierto en Málaga, es que esta situación no se ha normalizado, y hablamos de que en esos dos años, año 2014-2015, había 2.000 becarios en toda Andalucía, y nos encontramos que eso ha seguido con 1.000 cada año, hasta 2018, hablamos de 5.000 personas, la multa era de 9 millones de euros, y tener que darlos de alta, y eso a día de hoy, sencillamente se está perdiendo, y lo están haciendo que se enmarañe todo, lo que le estamos diciendo a la consejera actual de Empleo, es que ya que ella misma dijo que quien tenía que pagarlo, era el SAE, quien tenía que hacerse cargo, era el SAE, que cumpla con lo que ella dictaminó, y no que se dedique ahora, sabiendo que tiene que hacerlo, a no responder a aquellas cuestiones que directamente la CGT de Andalucía le ha preguntado, y le ha preguntado a través de carta, que se lo ha pasado a un subordinado, para evitarse el problema, y lo que dictamina ese subordinado, ese inspector, ese jefe de inspección de la inspección del trabajo, lo que se está dictaminando es que hay que volver a investigarlo, cuando sabe que puede prescribir en breve, para enmarañar y no acometer lo que tienen que hacer. Lo que le estamos diciendo a esta consejera de Empleo, la señora Blanco, es que cumpla su palabra, y que se haga cargo de pagar todo lo que tiene que pagar, porque esa falta de cotizaciones nos afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la ciudadanía, porque es dinero que podría gastarse en educación, en escuelas, en un montón de cuestiones, y que se los están quedando sin pagar, y que dejan de manera irregular a un montón de becarios. Esperemos que se solucione el tema por el bien de todos y todos, y esperemos que la consejera reaccione bien, pronto y rápido, para que no prescriban las cosas, a lo que parecen algunos están muy acostumbrados. Si vinieron a regenerar, que lo hagan de verdad, y si no, que se dimitan si no saben cómo hacerlo.